youtuberos en esta carpeta tenemos un montón de cómics de superman batman el hombre araña y otras más que las hemos descargado de esta página y no las podemos ver ni leer ya que están en formato punto cbr para solucionar este problema hemos encontrado gombizer que abre los cómics a dos páginas pulsamos sobre la pestaña descargar gombizer y si usted usa el navegador google chrome en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece la descarga del instalador lo arrastramos al escritorio y pulsamos sobre él damos un clic en ejecutar y aceptamos el idioma español aceptamos el acuerdo de licencia y pulsamos en siguiente 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 instalar damos un clic en finalizar y aparece la ventana principal vamos a la carpeta que contiene los cómics y para este ejemplo pulsamos sobre este cómic presionamos abrir con y pulsamos sobre la pestaña gombizer y si a usted le aparece sólo una página sólo tenemos que pulsar la pestaña doble página y ya podemos ir avanzando en el cómic que lo podemos ir viendo a doble página así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar y descargar con visor y este link para aprender cómo enumerar un lote de imágenes al mismo tiempo y este link para aprender cómo poner el visualizador de fotografía de windows 7 en windows 10 y este link para aprender cómo añadir una marca de agua a tus fotos para que no las usen no las usen no las usen